El segundo secretario del Comité Central de nuestro partido, compañero José Ramón Machado Ventura, recibió en horas de la mañana de este martes, en la sede del Comité Central, al compañero Nangolo Mbumba, secretario general de la Organización de los Pueblos de África Sudoccidental, SUAPO, quien encabeza una delegación partidista invitada por el Partido Comunista de Cuba. Durante las conversaciones, ambos dirigentes ratificaron los históricos lazos de amistad y solidaridad que unen a los dos pueblos y partidos, y también encarbearon sobre temas de interés bilateral y de la situación internacional. Participaron en el encuentro por la parte cubana José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, así como otros funcionarios del partido. Por la parte de Namibia estuvieron presentes Helmut Angula, secretario de Información y Movilización de la SUAPO, otros integrantes de la delegación y el encargado de negocios ad interim de la Embajada de Namibia en Cuba. Al concluir el encuentro, la delegación depositó una ofrenda floral ante el monumento a nuestro héroe nacional José Martí en la Plaza de la Revolución.